Bueno, entonces comenzamos este gran evento, concurso de un canto, recibiendo primero a los participantes, invitados y jurados. Vamos a llamar, que pase por favor acá, a modelar en orden de aparición y de cómo están sentados. Que pase por favor, Héctor Gómez, y él nos modela así. Aquí, Héctor, aquí, luego da la vuelta, tú y allá, se viene por acá y luego se va a sentar por allá. Y él modela así. Me hubieran puesto un día, porque yo no sé modelar. Bueno, ahí es Héctor Gómez, siguiente, jurado, Yahaira, desde San Salvador, y ella modela así. La hueva, modelando. Miren, 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 miren. Nano, todo eso es suyo, papá. Nano, todo eso es suyo, papá. Todo eso, papá. Desde la punta de los pies hasta el punto de la pierna. Alivianado, papá. Y ahora, llamamos a Jocelyn, y ella modela así. Mirenla, mirenla, mirenla. Mirenla, uh, ella tiene para modelos. Tiene hasta la cara de mala. Como las anchas de Charlie. Uh. Esta mujer le gana mucho de aquí, va, eh. Ah, no. Le gana. Tiene el porte, tiene la actitud de modelo. No, tiene aportes, tengas, tiene desayuno macho, tengas. Ah, ok, ok. Bueno, y ahora llamamos a Sukei. Y ella modela así. Y, mirenla también, con unos zapatos de tacón de aguja. Muy difíciles de manejar. Pero ella, como profesional. Sí, 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 aquí falta, aquí falta. Tiene que dar la vuelta acá, subir allá, darle vuelta a la silla. Saludar al público. Uh. Uh. Y ahora sí. Sí, comenzamos. Vamos a llamar primero al público. Que está presente. Que no salieron del público. Ah, llamamos a Paul. Y él nos modela así, desde México. Mire, 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 mire. Este es el galán de la Nayeli, dice. Uh. Sí, como se da. No alcanza la cámara. Allá, ya suba, allá. Ya da la vuelta, ya da la vuelta. Ya da la vuelta. Chut, chut, chut. Muy fácil, mire. Él nos modela una colita de macho. Y ahora recibimos a Jacqueline. Y ella modela así. desde Santa Ana para el Salvatore 4K ahí está y ahora llamamos a Mario Mario Bro para todas las chicas incluida la chiquitín, la besi y para quien quiera Mario, soltero, casado comprometido o divorciado solterito ahora ya le echaron el ojo también, mala ya Jaira ahora, ¿quién más está ahí? nadie, a Estela ella la modela así mire, mire, mire mirá chiquitín, aprende mirá chiquitín, aprende pásale, pásale allá va, allá allá va la pista de Model H wow mirá chiquitín, aprende chiquitín y el favor se queda wow ahí quedate mirá chiquitín ahí quedate mirá chiquitín ahí quedate mirá chiquitín ahí quedate mirá chiquitín ahí quedate ahí quedate voy a y ahora llamamos a Gladys porque ya no mantén las patas está parada por allá dice venga y ella fue Gladys a sentarse y ella modela así vamos y ahora recibimos a Chely 20 20 si es modelo que saque la panza saque la panza mi amor saquela súmala 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 panza ah hoy sí quiere más fuerte y ahora recibimos a Nani la pantera rosa y hasta como la Alejandra como loco y ahora Julito Baby y el modela así vuelta 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 eso y ahora llamamos a la garza a la garza y papas chucó ¡Felicito! ¡Felicito rápido! ¡Y Don Pai! ¡Felicito! ¡Y el seco! ¡Felicito! ¡Felicito! ¡Y la tia Yanni! ¡Felicito! 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 ¡Y la tia Yanni! Uy chula, mira Uy papá Oh my god ¿De quién es eso? ¿De quién es? De Chilolo dice Macra A ver por qué dicen eso ¿Quién más queda? La Abby ¿De quién es eso? ¿De quién es eso? De la garza De la garza Ella es Abby Y ahora tenemos Acérquense vichas Que ya no sé quiénes son A la mexicana Ahí está Ahí está ¿Quiénes están ahí? Acérquense que se fue ¿Quiénes más están? ¿Ustedes 4 o 5? ¿Y qué están haciendo? Acérquense así Ahí que se puedan ver Ya pues Y se pone a una trapeota Así O sea que quieren hacer un boom Y no quieren salir Porque quieren hacer un boom ¿Ustedes son las que quedan? Sí, son ustedes ¿Cuántos son? 2, 4, 5, 6 Ah, la Melisa Ah, la Melisa también Ya fue cambiado la Melisa Vaya, recibimos a Melisa Alias la Cusquita Esa bichita tiene modelo Miren, miren, miren Modelo T-Pucker Uy, 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 cuidado, cuidado No, hasta las mejores modelos Es capaz de caer No sabes que no Ay, es que nada Colones Con razón Miren pues Es que hay bichita Ahí trae para modelos Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren Viene para ser modelo Que la bichita iba a ser modelo Va a ver Vaya Y ahora Llamamos a Normi Normito Vaya, miren Ahí uno subió Una Norma Ahí, Epe Bichas que faltan Ahí es Miren, miren, miren Para eso está la pista No que nadie se sube La sombra roja Miren, miren, miren Así es Ey, Norma ¿Y usted por qué es el modelo? ¿Por qué no es modelo? Podría ser modelo infantil Fíjese No, de verdad Podría ser ropa Ropa de niños De verdad Sí, la ropa X, X, X ¡Ah, Blanquita! Y ella modela así Miren Qué elegante, Blanquita Miren, miren Y ella modela así Cha, 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 cha Miren, nada más Qué legancia De Blanquita Desde México Hay ayuda mexicana también, miren Ahí está Y ahora llamamos A la mexicana Cha, 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 cha enร 자�